¡Carmelo! 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 Salva, Entraíta, la base, no es la primera, pero es de las primeras. Una gente que ha venido desde muy lejos. Pasaba con este señor aquí hoy. La gente de la banda. La Marrado de Ávila. Así que duro, duro con ella para arriba, mi arma, eh. ¡Todo por gobernante! ¡Este! ¡Ale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Venga mano adelante! Gracias. 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 Gracias.